Un chiquillo, yo te voy a enseñar mami, esto es sencillo Sale pa'lante, sube el fondio Muevelo pa' atrás hasta que fome en bocadillo Sabe que voy a gastar todo lo que tengo en el bolsillo Yo te voy a enseñar mami, esto es sencillo Sale pa'lante, sube el fondio